hola amigos sean bienvenidos una vez más a su canal favorito el mic el día de hoy tenemos de nueva cuenta vídeo reacción pero una vídeo reacción sumamente interesante un concepto que en el canal no se había visto que particularmente a mí me agrada porque pues no es un tema que suela abordar mucho de forma pública entonces pues va a ser interesante porque en méxico para la gente que nos está viendo en otros lados porque hay subs muchas gracias es campaña electoral este año este se van a elegir nuevos candidatos no sé no sé realmente que se va a elegir solo sé que es época de elecciones campañas y demás entonces pues por todos lados te van a querer convencer de que votes por ese partido político y de las peores formas posibles entonces vamos a ver y reaccionar algunos spots funables o spots mejor llamados tercer mundistas claro que sí amigos vamos a comenzar espero que te guste el vídeo y vamos a comenzar porque tenemos buen material ya tenemos muy 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 buen material el día de hoy y vamos a comenzar con este este llama mucho mi atención porque es del partido del trabajo acá en méxico pues tenemos varios varios partidos como la mayoría de los países que nos está viendo entre ellos de los más importantes aquí en méxico es el PRI el PAN y el PRD me parece actualmente también Morena es uno de los partidos que pues ha estado moviendo mucha gente antes de que comience el vídeo no estoy patrocinando ningún partido ningún partido me está pagando para para hacer este vídeo simplemente pues por la época y como les dije se da un poco más de de que se vean este tipo de vídeos que se ve mucho en tele que realmente son muy muy lastimosos y algunos graciosos tengo que aceptarlo así que vamos a comenzar con qué va a ser doctora de el PT como te digo este este vídeo no no tiene nada que ver con este con que si hable con algún partido nada de eso y quiero que sepan que soy este y totalmente un parcial en ese caso no apoyo a ningún partido por el momento ya saben si quieren convencerme pues una play 5 afuera de casa por favor y vamos a comenzar con este este spot es uno de los que últimamente han pegado mucho en televisión y han dado mucho de qué hablar pero ustedes se preguntarán por qué vamos a ver entonces qué va a ser doctora ok comenzamos pues de una manera media extraña porque vemos cómo le están haciendo un ultrasonido algo que no se ve muy común en televisión así que vamos a continuar la cara de la doctora este indica que va a pasar algo sumamente raro así que vamos a ver pues igual que ustedes pobre durante años desde antes que naciéramos nuestro futuro ya estaba escrito en el pt seguimos luchando por un méxico donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro tú cuando seas grande vas a hacer lo que tú quieras el pt está de tu lado ok ok comenzamos no voy a ver ahí que no por reírme de esto este bueno comenzamos de una forma dura este algo difícil de analizar y aquí te voy a ver por qué porque le dice de una forma tan fría que va a ser igual que ustedes va a ser pobre este bueno en méxico considero yo es uno de los temas con los que menos se tendría que tocar porque existe existe pobreza en méxico en pues en las zonas del sur digo en todas partes existe como esa parte de de la pobreza porque si existe pero no es un tema al cual los partidos le prestan mucha atención no únicamente cuando están en campaña y eso para para quedar bien y eso es como para para tomarte la foto este pero no sé a quién se le haya ocurrido hacer este spot porque simplemente es un asco con morena me parece no con el pt perdón tú vas a hacer tú vas a hacer lo que tú quieras y con el pt está de tu lado y que el pt va a estar de tu lado o sea es ahí cuando me pone a pensar este que maldita sea está pasando aquí entonces es un asco comenzamos bien el vídeo porque es un spot totalmente tercer mundista claro que sí el siguiente spot es de morena el primero que vimos es de pt en el partido del trabajo el siguiente es de de morena este este en estas épocas de campañas han querido tirarle mucho al presidente por por lo que ha estado haciendo por por las tal vez buenas o malas acciones que que han que ha estado haciendo el presidente de hecho hay muchísimas referencias miren aquí hay uno que es el no recuerdo cómo se llaman estos vamos a decirle promocional y aquí en el pg bus o sea quién se le ocurre ah por cierto allí en pachuca una vez me tocó ver no antes de que sigamos con el vídeo que el que sería aquí el mes y el mexibus o el metrobús allá se llama tus o bus entonces no me sorprende que algún día haya un pg bus o algo que sí este súper extraño pero a ver vamos a ver ir analizando este este spot entonces venga ok este vamos a regresarle un poquito porque para los que no son de méxico poniéndolos un poquito en contexto este letrerito que ven aquí es muy muy común verlo aquí en los letreros de transporte público porque ese lugar que es al que vamos a ir este es o la posible ruta a la que vaya entonces por eso es el letreros entonces entonces este nos indica que va a la esperanza de méxico este spot que se usó en en la campaña de de lópez obrador cuando se postuló hace unos tres años para presidente dijo que morena y con lópez obrador iban a ser la esperanza de méxico con la cuarta t este pero vamos a seguir viéndolo espiritual al fin nos llevan al méxico que morena nos prometió esperamos tanto por este momento ok esperamos tanto por este momento hace referencia al movimiento de la cuarta transformación un cambio que la gente pedía aquí en méxico pero que desde un punto de vista muy personal no sé si se está dando o no yo a lo mejor podría decir que sí a lo mejor que no hay muchas situaciones en las que ustedes y yo podemos estar de acuerdo en las que no simplemente puedo decir que que bueno no hemos tenido últimamente como tan buenos gobiernos como cual también quejarnos de uno más como este entonces a ver continuamos viendo ¿qué es esto mi tito? no no una frase súper mexicana bienvenidos a la ok ok también ¿qué pasa aquí? este antes de que entremos en algún contexto del video también tengo que decirles que en méxico efectivamente existe un pueblo que se llama así como pueden ver aquí en el título este pero bueno ese no es el no es el chiste este bueno nos dijeron o bueno se nos prometió en 2018 que méxico llegaría o que sería un mejor país y pues simplemente están en ese lugar muchos dicen pero no quiero defender a nadie no quiero tampoco como hablar tan bien tan mal de este partido porque pues ha llevado las cosas en un nivel medio para mi gusto así que ponle en alto a morena ellos creen que morena está haciendo una destrucción total en el país por lo que ha estado pasando por las decisiones que ha tomado el presidente pero no lo creo y a la destrucción de méxico vota pan pero eso sí vota por el pan siguiente ah esperan antes antes de que pasemos a esto antes de que pasemos al siguiente spot ese también puede ser declarado un spot tercer mundista vamos con el siguiente uno de mis favoritos que algún día lamento decir podrá o se postulará para presidente de la república sin exagerar pero bueno seguramente muchos entre el mami que se ha estado armando conocen a samuel garcía candidato para la gobernatura de nuevo león que este es un caso muy 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 particular que se podría analizar en un video así completamente para él solo pero el día de hoy vamos a ver uno de sus spots tercermundistas así que vamos a ver por qué lo estoy declarando tercermundista vamos a ver pero hay que volver a empezar pero hay que volver a empezar claro que dejar el pasado que lo nuevo ha comenzado y en cualquier dificultad nos podemos ayudar solo les puedo decir prepárense viene la mejor parte comienzo todo estará mejor ponte nuevo ponte león ponte nuevo nuevo león arráncate compa arráncate compa ah está con mare este spot sinceramente un beso a los regios ching este saquen unas primas ¿no? yo digo este bueno no estamos analizando los regios este perdón estamos analizando este spot de Samuel García tiene una buena una buena tonadita el ponte nuevo ponte león ponte nuevo nuevo león es un hitazo porque si lo es y más con Yawi que salió la rolita que te puedo decir sinceramente si lo disfrutamos pero no considero que sea la forma correcta para como postularte sabes pero que que se le puede hacer sinceramente Samuel García es uno de los favoritos en Nuevo León no quiero como adelantarme ni quedar mucho menos como pañazo si es que no llega a pasar pero va a ser gobernador en Nuevo León fin de la conversación va a ser quieran o no gobernador y en una de esas si se anima para 2024 agárrense compadres no sé lo que les digo pero antes pasemos a calificar este spot este spot puede llegar a ser tercermundista claro que sí porque para nada es una buena campaña no es una buena bueno si es una buena forma de llegar al público pero te conocen más como por tus canciones y las declaraciones que has hecho que por lo realmente que estás proponiendo o sea yo nunca he escuchado a un Samuel García este escuchándolo decir o proponiendo que haría por Nuevo León en caso de ganar ¿saben? entonces pues por eso para mi gusto sería como tercer mundista este spot siguiente video siguiente spot otro de mis favoritos el tío Chicken Little que bueno híjole si lo si no nos vamos tan lejos seguramente van a recordar las campañas de 2018 un buen buen que sacó un buen material que ha sacado Ricardo Anaya otro que me animaría a decir que para 2024 agárrenlo que se va a venir como gordo en tobogán para la presidencia pero bueno este hombre da muchísimo material también este este hombre y Samuel García dan un video totalmente para ellos solos de verdad pero el día de hoy vamos a ver uno de sus spots más controversiales y vamos a ver el porqué como que está haciendo sed de la mala antes de empezar a ver este como el compadre que gana dos mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz el agua el gas comprar la comida para la familia se los vota en caguamas a ver no estoy este productor este por favor por favor que no nos vean esto si no nos van a funar tampoco este por favor ah miren este este perdón bueno Juanes tu perro problema si me lo gasto en caguamas un hijo de todo sinceramente ay por qué metes al compadre en la conversación pues que el compadre es apasionado con sus caguamas si tú lo metes en la estúpida conversación por favor y además si se gasta el compadre los dos mil pues que le chambea bueno bueno ok hay otro spot de este hombre de verdad que bueno sinceramente este hombre por los spots que ha hecho porque ha hecho varios en distintos lugares de la ciudad puntos importantes de la ciudad de México como en transporte público este en combis en metro o sea se ha metido ahí con la gente se ha metido en una mina se ha metido en una mina justamente hace unos unas semanas atrás y ha hecho declaraciones que por favor o sea en algunas si puedo a lo mejor estar de acuerdo contigo pero no te tomo todavía tan en serio no sé qué hace que te tome no te tome tan en serio y no es por lo de las que aclaro porque no lo es pero no lo sé seguramente en algún momento podremos arreglar esas esas diferencias yo estoy seguro pero a ver a ver a ver antes de que pasemos al gran último último spot tengo que calificar este y proponerles algo antes de que pasemos vamos a calificar este 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 y toda su campaña que ha hecho en la calle este ya les dije en transporte público en recientemente lo de las minas en lugares que el mexicano promedio conoce sabes desde ese entonces has querido como encajar en esa en esas partes y no te queda no no te puedo tomar la seriedad posible para para verte ahí sabes porque siento que más que nada lo haces a lo mejor para que te saquen la foto y sea así de sabes que si ya vine y hablé con la gente y a lo mejor si lo has hecho porque si lo has hecho capa pero hasta ahí se queda o sea no confío como que tanto todavía en ti y a lo mejor no es de que confíen no me inspira como que tanta confianza Ricardo Anaya para yo agarrar y en algún momento decir voy a votar como por Ricardo Anaya este pero bueno vamos al último spot ah pero les iba a proponer vamos a ver guerra de comentarios a ustedes personalmente que campaña política les ha gustado más hasta el momento Samuel García o Ricardo Anaya vamos a hacer un verso si el que gane más en los comentarios le hacemos un video especial a ese así que ya saben dejen su comentario pero antes de pasar al último quiero enseñarles una foto porque este me lo encontré en una red social llamada Tik Tok Tik Tok como saben encontramos videos desde lo más asqueroso posible hasta uno de los videos más hermosos entonces en una de esas me encontré esto una es bueno aquí está el comentario bueno aquí está el comentario que su servidor le hizo por cierto si no me siguen Tik Tok vayan pero bueno ese es el el comentario que yo le hice que dice querido Fernando me haría el gran honor de permitirme compartir su spot en una video reacción de spots tercermundistas que hará su servidor o sea este video que están viendo y el mismo Fernando nos nos comentó claro publicidad gratuita y muy orgulloso de su país el gran Fernando pero bueno este compá de donde es de Metepec pero me llamó mucho mucho la atención su spot porque este spot yo creo que si no es el más tercermundista que todos los anteriores que hemos visto de verdad no sé que estoy haciendo mal pero vamos a irlo analizando poco a poco posiblemente en esta parte me silencien por la canción no sé puede pasar de todo así que vamos a ir analizando pero bueno vamos a ver y es ok a ver que maldita sea te va a tomar de forma seria cuando cuando traes unos tenis con los logos del PRI pero a ver otra vez perdón me distrajo eso disculpen y este soy yo mi nombre es Fernando Caballero si ok Fernando Caballero se acaba de presentar ante nosotros con unos grandes señores tenis unos sneakers que se quedan idiotas al lado de de los Nike de los Adidas de los de todas las marcas que te puedes imaginar se quedan idiotas comparados de esta belleza que estamos viendo aquí abajo con el escudo del PRI soy periodista de convicción yo no vengo de privilegios sino del esfuerzo y dedicación día con día y de verdad nadie lo duda compa de verdad no lo dudo pero a ver te voy a dar chance de que termines tu spot y me convenzas de que yo vote por ti a ver yo no vengo de privilegios sino del esfuerzo y dedicación día con día vengo a trabajar y a demostrar que yo si vengo por un cambio yo quiero cambiar a mi tepec ok yo quiero cambiar a mi tepec yo no vengo de una familia de privilegios ok y a demostrar que yo si vengo yo vengo a trabajar y demostrar que viene por un cambio ok te fío totalmente que vengas a trabajar de verdad te lo puedo fiar vienes a trabajar compa pero a lo de cambiar el país yo sé que en un lado lo he escuchado donde maldita sea donde lo he escuchado a ver ¿dónde maldita se ha escuchado eso? ¿dónde? 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 continuamos yo quiero cambiar a mi tepec quiero cambiar al estado y quiero cambiar a México sé que voy por buen camino pero sé que me falta mucho por recorrer bueno al menos al menos es sincero con sí mismo y sabe que le falta mucho camino poco me iré formando para demostrar quién soy y qué quiero hacer con el apoyo de todas y todos ustedes sé que algún día lo lograremos aclaro que no me rendiré y por eso les digo vamos con todo por la juventud señor videazo que acabo de ver de verdad una edición chula de verdad me convenció me movió el corazón para votar por usted pero pero antes de que yo vote por usted déjeme decirle que salió en el canal de youtube de su servidor y este servidor ha dicho ha proclamado que su spot es sumamente tercer mundista claro que sí y entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya me acuerdo de que es esto pero bueno pero bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo este video de verdad no olviden que el elegir a un candidato es una es una situación importante tanto no para usted sinceramente porque porque a lo mejor pueden votar por el que sea y decir voté por por esto pero al final la decisión que tomen o por la persona que voten háganlo pensando en su país sabemos que al final de los tiempos termina siendo lo mismo pero antes de que voten piensen un poquito en su país de verdad y si no te ayuda a eso de verdad piensa en todos los asquerosos videos tercer mundistas que acabamos de ver una sección que simplemente quería quería probarla porque pues me gusta un poquito tirarle a esto al otro y ya saben mandan si no me encuentro ya saben cualquiera de los que analicé puede ser en el cierto los amo no me hagan nada este quiero decirles que que pues amigos espero que te haya gustado el video no olvides compartirlo comentarlo por supuesto darle un fuerte like y no olvides suscribirte que es totalmente gratis y así ayudas a tu servidor a llegar pues a la meta a mi primer meta que me puse que es llegar a los primeros mil suscriptores así que apóyenme y de verdad muchísimas gracias yo soy el mic y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!